Que me diera un garniquita para poder conmobar Y ahora el robo ha dicho que a la escritura es fiesta Vamos ya Padre y vamos ya Y ahora el robo ha dicho que a la escritura es fiesta Y ahora el robo ha dicho que a la escritura es fiesta Desde summer que abriga, grita, dice que a la escritura es fiesta Y ahora el robo ha dicho que a la escritura es fiesta Es gracia es evitiente, era un momento de la escritura Mientras voy a pedirle adiós, que te quites la vida, como yo he visto un amor en mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.